Deseado espacio sin esquina donde no hace eco la voz entre los dientes y las sombras no quiero producir la esperanza que acaba la respiración cuando entre los cardos vagabundos luce impiadoso sin aire fresco sin manantial silenciados quedamos tu salitre nos tiñe la sangre transitando superficies sin rastros empañas mi piel pegada al origen milenario del barro a quien pretende seducir el paisaje del viento quien pudiera retirar sus pasos de la sequedad eterna quien la valentía de sudar lágrimas semillando hombres caminas los cuerpos impregnada estoy y somos una a contrapelo en una loma chata los oídos silban quejidos viscerales toman formas del cuerpo y te siento a ojos cerrados oídos silban quejados semillas la estadounidense la visita a los que se encuentre en un salario de los dientes y las que se encuentre en un salario de los de pastores Gracias por ver el video.